la segunda ronda de esta edicion random de Gears of 1-3 estamos seguimos con el señor nalga y el Seba estamos aquí jugando Gears of 1-3 este un 4-3 no? mas establecidas como? no te gustaba que partiliamos esto pero ya listo bichos colocados no esta con recarga activa? ya esta no me refiero a super recarga si ah ya vale no ahi lo tengo no queda tiempo aquí viene oh si quedan 5 arriba y por ellos bien Seba hemos pasado la primera oleada en la segunda no 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 que vienen no oh en el cloro en el cloro ahhh ah bloqueas mi disparo ahhh vete el chico no vaya a morir no, jamás ahora te explotó léamente calculaba ¡Siete el poder del ACO! ¡¡Siete el poder del ACO! ¿Quieres que es que tiene el ceba? ¿Eh? Yo quiero cachar el skin del ceba, o... Puta que no se queda quieto... ¿El arma? No, 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 el skin del arma No, no se... No, no se... Ah, pero es el que sale con el custom, no es cierto? Sal de aquí Arriba Maribones son monos weón ¿Cuál es? Los granades, cuando tiran las granadas de abajo Y te llegan en los pies y te cagan de una Si Aparte, aparte ¡Fuego amigo! ¡Cagan 5! ¿Acaso es Tiger? ¿Acaso yo lo dieron? ¡Cuatro! está ya venía por mí ahí viene voy a ir en uno va a grabar 1, 2, 3, completada no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no espérate en la 10 cuando nos salga una versus lander no, yo me acuerdo una vez cuánto jugué estaba lleno pero éramos 5 y en toda la oleada no me parecía un berserker como bueno en toda la oleada no aparecían tres berserker y yo aquí todo lo combatiendo contra los tres fue bueno, que todo lo necesitaban bueno jajaja que empiece la dilación estáis broma, no, 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 no como que peligros no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 no, no, no no, no, no no, no no, no, no y esta suave 2 , , ¡Sólo queda uno! ¿Tienen ganas los pígals a ti? Sí ¿Cómo les va, chicos? ¡Oh, chucha, la caí! ¡Abre el lanzo! ¿Pero oís, Saldo? ¿Qué pasa? ¡Muy panchot! ¡No! ¡Pero eso le dije! ¡Me llevaré esto! ¡No hay que guardar cajitas! ¡No más adelante! ¡Más adelante las vamos a necesitar! ¿Pero se pierde después o no? ¿Sí? ¡No, no se pierde! Una vez que te pasa el... Si pueden quedar ahí todas las hordas que queráis Todas las hordas que queráis, hasta que la abráis ¿Seguro? Sí ¡Aquí viene! Ahora es que tenemos... ...6,7 ¡Ah, no he cachado, güey! No sé que si pasaba la horda que... ...porque fue un jugador, siempre la habría más difícil para aprovecharla Un jugador, dos, tres, tres, dos, tres ¡Pero eso y el aliudamos! ¡Pero hecho, perro hecho! Cuidado, duro, güey ¿Qué es todo? ¡Mierda, alcalde, maribón, güey! ¡Pero sobre vos! ¿Cómo están ahí? ¡Voy por el! ¡Salud! y arriba y por ahí y 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